Estamos aquí con Horacio Salto, linebacker del equipo de Centauros. Horacio, ¿cómo viste el desarrollo del encuentro de hoy? Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? El encuentro de hoy estuvo muy parejo. Si bien nos pudimos sacar diferencias recién en la segunda mitad, nos estudiamos mucho. Creo que la ofensiva de Centauros pudo hacer los ajustes que necesitaba, que no los había podido hacer durante toda la liga, a fuerza de entrenamiento, de coordinación, de apoyo de equipo. De todas formas, del otro lado teníamos un equipo sólido, también defendiendo y con muchas ganas de ganar por esto que quedaba en la liga. Agradecerles a todos por la entrega, tanto a mi equipo como a los demás. Y bueno, creo que queda un partido más para definir la liga de cara a lo que queda. Horacio, ¿en qué crees que se basó la victoria de Centauros hoy? Bueno, Centauros hoy pudo ajustar en todas las líneas, defensivas y ofensivas. Creo que hizo un buen trabajo. Mucha coordinación, mucha organización dentro y fuera de la cancha. Y bueno, básicamente eso. Y ciertos momentos del partido que jugaron a favor nuestro y que supimos aprovecharlos. Horacio, ¿cómo crees que va a ser el último partido contra Dragones? Espero que sea a máxima intensidad todo el partido, a todo o nada, como ha venido siendo durante toda la liga. Y de verdad que les agradezco a todos los jugadores porque la calidad de juego y de jugadores ha mejorado en este traspaso de 7 a 9. Muchas gracias, Horacio. Gracias. Gracias.